Bienvenidos a Center of Rock Hoy vamos a aprender cómo se cambian las cuerdas de una guitarra acústica Es común de quitar las cuerdas alternándolas entre graves y agudas Y no quitarlas todas juntas Si quitamos todas las cuerdas juntas, el alma que está dentro del mástil puede cambiar su posición Y esto puede afectar cuando pongamos las cuerdas nuevas En que las cuerdas no estén a la misma distancia del diapasón También puede afectar incluso en el quintaje de la guitarra Si estamos tratando de una guitarra eléctrica Lo primero es aflojar una de las cuerdas Entonces en este caso vamos a empezar por la sexta cuerda Cuando la cuerda esté bastante floja Lo que podemos hacer es cortarla para no tener que estar dando todas las vueltas Para cortar la cuerda podemos utilizar alguna herramienta especial para ello En este caso dispongo de una que es para cortar las cuerdas del bajo Pero me sirven para las cuerdas de la guitarra acústica Coloco la cuerda y presiono hasta que se parte la cuerda Una vez ya he cortado la cuerda Pues termino de quitar la cuerda de la parte superior de la clavija De la pala, la parte superior Quitamos la cuerda Y para quitar la parte inferior en el mercado hay algunos utensilios como este Que sirven de palanca Lo colocamos justamente donde está La perilla Hacemos presión Sale el pivote Y ya podemos sacar la cuerda Una vez hayamos sacado la cuerda Procedemos a colocar la nueva cuerda Hay que comprobar que son de tensiones parecidas y similares a las que teníamos antes Cuando coloquemos la cuerda Pues hay que ponerla también Lo mejor posible Hay que hacer bastante presión cuando pongamos el pivote otra vez Para que no se salga Cuando estemos ajustando la cuerda En la parte superior Debemos intentar Fíjense que estoy dejando un poquito de cuerda suelta Debemos intentar que Sobre todo las cuerdas más graves Que son más gruesas No enrollarlas del todo Si enrollamos toda la cuerda Sobre todo las graves Que son muy gruesas Pues al final pueden Incluso descolocarse Porque no caben tantas vueltas Toda esa razón es conveniente Dejar un poco de cuerda suelta Y ya después la cortamos Fíjense también Hacia que lado le están dando la vuelta A la clavija Porque no sería el primer caso Que veo Donde los alumnos Al colocar la cuerda La ponen al revés Y esto supone Que no siempre Todas las clavijas Le vamos a dar a la misma dirección Por culpa de haber puesto mal Una de las cuerdas Entonces es conveniente Que siempre Las pongamos de la misma manera Y que todas Pues cumplan con Unos requisitos mínimos De igualdad Tenga mucho cuidado Sobre todo con las cuerdas agudas Porque son Con las que nos podemos Picar con más facilidad Y primero estoy cambiando La sexta cuerda Después cambiaré La primera cuerda Y seguiré así Hasta tener Todas las cuerdas Pero eso puede llevar 20 o 30 minutos Dependiendo de la estrés Podemos utilizar también Una herramienta como esta Que sirve para ponerlo en la clavija Y así Damos las vueltas a la clavija Mucho más rápido Entonces esta herramienta Nos ayuda a girar con más facilidad La clavija Y terminamos en menos tiempo Cuando la cuerda esté colocada Hay que dejarla lo mejor Afinada posible Para que con el tiempo Como va a ir cediendo Pues entonces Se vaya igualando la tensión En todos sus puntos Y la afinación dure Todo el tiempo posible Unas cuerdas nuevas Se desafinan con mucha facilidad Podríamos estar tranquilamente Entre una semana Y un par de semanas Hasta que se ajusten A su afinación Y perdure esa afinación Más tiempo Cuando ya hayamos colocado la cuerda Fíjense que sobra un poco De cuerda por arriba Pues podemos aprovechar La misma herramienta Para cortar cuerdas La ajustamos bastante Para cortar La cuerda sobrante De esta forma La colocación de la cuerda Es bastante buena Fíjense que En este caso Le he dado Unas cinco vueltas Si hemos colocado bien La cuerda Veremos que Ella misma va a hacer presión Sobre el fragmento sobrante Y así Esta no podrá salirse Ahora procederemos A cambiar la primera Bajamos la primera Hasta que se quede Más o menos suelta Y el mismo proceso Es conveniente cambiar Las cuerdas Cuando ya tengan En aproximadamente Tres, seis meses O ocho veces Las cuerdas se van estropeando Por el óxido Que van cogiendo Por la humedad del ambiente O por el propio sudor De las manos Entonces A todos los guitarristas Las cuerdas no le duran lo mismo Hay guitarristas Que le suda mucho las manos Y en cuestión de semanas O incluso Uno o dos meses Ya tienen las cuerdas Bastante estropeadas Sobre todo también Porque no tienen un buen Mantenimiento No conservan la cuerda De forma adecuada Otros guitarristas A los que no le suden Tanto las manos Y que tengan la guitarra En condiciones Más cuidadas Podrían prolongar La vida de sus cuerdas Tranquilamente meses Siendo necesario Cambiar las cuerdas A lo mejor A los seis meses Nueve meses O incluso al año Hay que tener mucho cuidado Con las cuerdas agudas Porque es muy fácil Picarse con estas cuerdas Ya que son tan finitas Volvemos a utilizar La herramienta Para hacer palanca La ajustamos bien Hacemos palanca Quitamos el pivote Sacamos la cuerda Y ponemos La primera cuerda Las cuerdas agudas Suelen repalar bastante Sobre todo Porque son muy finitas Y porque no tienen entorchado En este tipo de cuerdas Es conveniente Ayudar bastante A que no se salga Haciendo presión Con ella misma Haciendo presión Con la misma cuerda Enrollándolo Más Que las cuerdas graves O sea Enrollándola sobre sí misma Más vueltas Que lo que hacíamos Con las cuerdas graves Una vez hayamos ya cambiado Las seis cuerdas Cortamos todo aquello sobrante Que no hayamos quitado antes Como por ejemplo En este caso La quinta cuerda Que aquí tiene Aquí en la quinta cuerda Sobre un poco La cuarta Igual Hay que buscar Una posición cómoda Sobre todo teniendo en cuenta Que la herramienta Que estoy utilizando No suele ser para Guitarra Sino para abajo La tercera Y la segunda Si queremos Doblamos un poco La cuerda sobrante Para intentar Que no se clave Con el estuche La funda O Que no nos la clavemos Nosotros Cuando Estemos Manejando la guitarra Y así De esta forma Ya tenemos Las seis cuerdas colocadas Afinamos la guitarra Lo mejor posible Incluso conveniente Afinarla un poquito Más aguda Para que a medida Que se vaya desafinando Pues Se vaya quedando Ya más ajustado Altyazı M.K.